Eres un poco celosa y yo, igual Pa' tu ex estabas loca y yo, normal ¿Quién deja pasar un clásico? Yo la radio y tu mi hit mundial Pa'l que diga que eres tóxica Le digo ponte más caray ya Y el cobarde no se ha escrito na' Por eso odio cada vez que nos peleamos Pero amo hacértelo cuando arreglamos Dime cuántas veces, dime cuántas veces Dime cuántas veces nos amamos Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Cada día con el mismo cuento Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Tengo tu vida